No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. No sé si llamar esto prueba, experimento o simplemente una dinámica interesante con ustedes, pero bueno. A continuación les pondré un anuncio oficial de la empresa de hamburguesas Burger King, un anuncio el cual sacaron en el año 2020, es decir, no hace mucho. El anuncio tengo entendido salió solo en algunos países de Europa y en Estados Unidos, lo importante aquí es que una vez que lo terminen de ver, quiero que pausen el video y escriban en la caja de comentarios cuál creen que es el propósito de ese anuncio o qué es lo que se promociona ahí. Les digo que hagan esto porque al final les daré la respuesta y será interesante saber si pudieron descifrar el anuncio con solo verlo sin que nadie se los explicara de antemano. Sin más, pongan atención ya que verán el anuncio a continuación. Si es la primera vez que ves este comercial probablemente estés totalmente confundido, ya que lo que se ve ahí es una hamburguesa Whopper de Burger King, la cual poco a poco se va pudriendo o mejor dicho se va llenando de moho, a tal grado de que al final del anuncio se nos muestra cómo es que esta hamburguesa queda en el día 34. Y sí, digo que quizás estés confundido o consternado con esto porque pareciera ser a simple vista que esto es un anuncio para que nos diera asco el comer hamburguesas, cosa que sería incoherente ya que repito, este anuncio es de Burger King. Entonces, ¿cuál es el propósito real de esta publicidad? En este punto espero ya hayan escrito en los comentarios qué es lo que ustedes creían que se estaba promocionando con este asqueroso anuncio de Burger King, porque ya les daré la respuesta de lo que hay detrás de esta campaña. Así que será interesante saber si lograron descifrar acertadamente el propósito del anuncio o no. Verán, en el año 2020 Burger King se dio cuenta de que muchas personas estaban acusando a McDonald's y a otras empresas de hamburguesas y comida rápida en general de que usaban demasiados conservadores en sus productos, que todo estaba demasiado procesado, en fin, de que era comida digamos muy artificial. Y precisamente Burger King se valió de ese argumento para ellos dar un giro en sus productos y empezar a utilizar productos mucho más naturales. De hecho, había un cuento urbano de que si alguien guardaba una hamburguesa de McDonald's por años, ésta siempre conservaría su aspecto, cosa que no es natural. Esto representaría la gran cantidad de conservadores que tiene esa comida. Entonces, para Burger King llevarle la contraria y mostrarle al mundo que ellos utilizan productos mucho más naturales, hicieron esta campaña en donde se puede ver como una hamburguesa de ellos, conforme pasan los días, se va pudriendo y llenando de moho. Lo que significa que es una hamburguesa hecha con productos naturales y sin conservadores. Lo que si bien no la hace una comida sana, aparentemente sí es menos dañina que cualquier otra hamburguesa repleta de conservadores. Y básicamente eso es lo que hay detrás de ese extraño anuncio. Simplemente que Burger King quería demostrar al mundo que supuestamente usan productos naturales. Y tú, ¿lograste descifrar el anuncio desde un principio? ¿Crees que este tipo de publicidad es algo que atrae a nuevos clientes a Burger King? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.